Hola chicos, nos contaron que pasamos al reto 3, estamos todavía participando en las olimpiadas STEM. Hoy vamos a hacer un jueguito sobre Tingo 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 Tango, todos lo conocemos, ¿cierto? Sí, sí. Y el niño que le caiga este borrador que tenemos aquí, nos va a decir por qué le ha gustado estar en esta competencia o que ha aprendido, nos quiere contar una experiencia muy cortica, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer, vamos a comenzar. Mariana, pasa el borrador hacia Carlos. Tingo 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 Tango. Me ha gustado mucho las olimpiadas STEM porque he podido compartir con mis compañeros. Muy bien, compartir con los compañeros. Tingo 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 Tango. Gabriela, hacia acá. Me ha gustado mucho las olimpiadas STEM. Ya que he podido trabajar más con mis compañeros. Igual, has compartido con tus compañeros, ¿no? Sin repetir. Tingo 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 Tango. Duro. A mí me ha gustado que he podido trabajar en las olimpiadas STEM y aprender muchas más cosas, como reciclar y aprender a manejar la basura. Muy bien, Tingo 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 Tango. A mí me ha gustado mucho participar en los olimpiadas STEM porque me parece muy lindo estar con el agua y viendo que les puedo cuidar el agua y también compartir con mis compañeros. Muy bien, Tingo Tingo Tango. Me tocó. Mariana. A mí me ha agradado poder conocer más sobre las problemáticas del agua y con mis compañeros. Tingo 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 Tango. Cualquiera. A mí me ha gustado estar en las olimpiadas STEM porque me gusta mucho trabajar en equipo y nos enseñan a cuidar el agua. Muy bien, Tingo 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 Tango. A mí me ha gustado las olimpiadas STEM porque he compartido con mis compañeros y cuidar el medio ambiente. Listo, Tingo Tingo Tango. Tango. No, Alberto Peque, Carmen. A mí me ha gustado participar en las olimpiadas STEM porque, digamos, puedo estar, puedo estar, digo, puedo trabajar en equipo y eso hace que, digamos, los problemas del colegio se solucionen más rápido. Qué, muy bien. Vamos a parar, ¿quién no ha dicho? John, John, dinos algo rápido. Y a mí me ha gustado las olimpiadas STEM porque he podido trabajar en equipo con mis compañeros y nos han enseñado más a cuidar el medio ambiente. Muy bien, ¿quién más de aquí falta? Sofía. Sofía. A mí me ha gustado estar en las olimpiadas STEM porque me enseñaron a reciclar, a botar la basura en su lugar y a cuidar el medio ambiente. Muy bien, ¿quién faltó por aquí? Antonella. Juanita. A mí me ha gustado porque estoy aprendiendo a cuidar el medio ambiente. Bueno, muy bien, ¿nada? Antonella, ¿ya? Listo, chicos. ¿Quieren seguir continuando con este reto? Sí. Y nos vamos a ganar en la siguiente categoría. ¿Vamos a ganar? Sí. Pero con ganas. ¿Vamos a ganar? Sí. Tres. 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 ôn